El secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Telles, informó que van 2.163 casos confirmados de coronavirus y 394 fallecimientos. En videoconferencia indicó que hay 491 personas hospitalizadas, de las cuales 106 se encuentran en estado crítico. Asimismo, hay 250 muestras en espera de resultados. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reportó que de viernes a sábado se registraron 89 contagios, de sábado para domingo 156 y el domingo 60 más y 52 decesos, por lo que señaló que la curva continúa a la alza y no hay forma de hacer una reactivación de las actividades. Además, se confirman ocho casos más en el reclusorio de Huejotzingo y al momento hay 16 pruebas en proceso. Los reclusos serán alojados en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes.